La música del inframundo de la salsa ¿Para qué me llamas? ¿Para qué me buscas? Si llenaste de dolor todos mis sueños ¿Para qué me pides intentar de nuevo? Si no me hiciste feliz ni un momento ¿Para qué perder el tiempo en retroceder? Para alguien que nunca podrá ser lo que yo anhelo ¿Para qué? Si nunca hablaste con la verdad Te empeñe todavía cruzarte Por mi camino ¿Para qué? Una gran tristeza consume mi alma Te llevaste de mí la fe y la calma Te creí tan mío, todo te lo daba Por tu engaño, hoy de ti no quiero nada ¿Para qué perder el tiempo en retroceder? Por alguien que nunca podrá ser lo que yo anhelo ¿Para qué? Si nunca hablaste con la verdad Te empeñe todavía cruzarte Por mi camino ¿Para qué? La música del inframundo de la salsa ¿Para qué me buscas si yo quiero olvidarte? ¿Para qué? Si mi cariño sincero no tuviste compasión ¿Para qué me buscas si yo quiero olvidarte? ¿Para qué? Me dejaste rota el alma y también el corazón ¿Para qué? Me buscas si yo quiero olvidarte ¿Para qué? Me pides vuelva contigo Vete a mis citas, pierde su tiempo ¿Para qué? Me buscas si yo quiero olvidarte ¿Para qué? Si este amor ya ha terminado Mejor déjame en paz ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué mal paz? ¿Para qué me buscas si yo quiero olvidarte? ¿Para qué? Pero que nunca, nunca tú me hiciste feliz ¿Para qué me buscas si yo quiero olvidarte? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Volver contigo? ¿Para qué y por qué? ¿Para qué? Me buscas si yo quiero olvidarte ¿Para qué? Yo no quiero más traición No, 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 no Más traición ¿Para qué? Me buscas si yo quiero olvidarte ¿Para qué? Si llenaste de dolor todos mis sueños ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Ampiro! ¡Papiro! 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 ¡Más traición! ¡Papiro! 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 ¿Para qué?